Muy bien, rebotes laterales, con los pies bien separados, hay que contraer los abdominales, saca del pecho bien arriba. Vamos a pasar unos minutos calentando y aumentando las pulsaciones. Balanceamos los brazos ahora, los mantenemos relajados, trabajamos las rodillas y los músculos. Perfecto, ahora en diagonal, extendemos, recogemos. Perfecto, mirad un paso adelante y otro atrás, llevad el peso a la pierna de adelante y empujad bien hacia atrás. Erguid el cuerpo a tope, estiraos al máximo. Excelente, dejamos el peso adelante, toques con repetición. Trabajamos la articulación de la rodilla, calentando las piernas, empujamos a fondo. Bien, dos más, paso en V, eso es, adelante y atrás, los talones al suelo, apretad los glúteos. Cuanto más mováis los brazos, más rápido calentaréis. Una más, pasos laterales, nos quedamos aquí, subid y bajad para agrandar los gemelos. Nos ponemos adelante, marchamos hacia atrás. ¿Qué vimos, chicas? Avanzar para tres. Y marchamos hacia atrás. Ahora con ritmo cha-cha-cha. ¡Mira! Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Y atrás. Bien. Otra vez. Un poco más lejos, así ejercitarás más. Y atrás. Ahora moviendo las caderas, chicas. A ver tú. ¡Yuuh! Nos alzamos a tope. Una vez más. Adelante. Tres, dos. Atrás. Cruzado amplio. Vamos a quemar. Patada. Nos toca trabajar más duro. Lo puedes hacer agrandando los pasos. Estirando más los brazos. Y bajando un poco más a dar la patada. Bien. La patada darla desde la cadera, no desde las rodillas. Patada. La última. Pasos diagonales. Adelante. Vamos. Y tres. Y atrás. Y ahora que oyen. Vamos. Listos para el cha-cha-cha. ¿Sí? Con las manos. Cha-cha-cha. 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 Para atrás. Bien. Otra vez. De un lado al otro. Volvemos atrás. A ver, esas caderas. A ver, esas caderas. Vamos. ¡Yuhu! Arriba. Vamos. Una vez más. Avanzar. Estupendo. Y atrás. Yo bailaría con ustedes. Cruzado. Vamos. Brazos arriba. Y volvemos. Genial. Están dando pasos más grandes. Duro con la pista de baile. Para que quede más auténtico, señalamos a las bolas de espejo. Estirando esos dedos. Patada. Dos más. Estupendo. La última vez. Dobre la cabeza al hollón travolta. ¡Uuhu! Genial. Genial. En diagonal. Toques con repetición. Mirad. Como en el calentamiento, pero levantando la rodilla. Bien. Sentadilla al centro. Bajamos sobre los talones. El talón a los glúteos. Y otra vez. El otro lado. El peso va a la pierna delantera. Lo tenéis que notar más o menos por aquí. Sentadilla. Bajad y subid. Aumentamos la intensidad. Levantando malos brazos. Bajamos y estiramos. Muy bien. Dos más. Trotando. Quietos. Muy bien. Vale. Ahora estiramos las piernas. Mirad. Subimos y apretamos. Que la pierna esté tensa y rígida. Presionad los dedos del pie contra el suelo. Apletad los glúteos. Y pasamos al otro lado. Así. Tenéis que alejar el talón del cuerpo. Bajad la pierna delantera. Bien. Dos más. Trotando. ¡Gracias, Sara! Segunda ronda de ejercicios. Hacemos repeticiones con brazos. Los brazos hacen que el ejercicio sea más intenso. Y se ponen fuertes. Sentadilla. Abajo y arriba. Cada vez que oigan segunda ronda, trabajar más duro. Vamos. El otro lado. Bien. Fíjense que la rodilla esté a la altura de los dedos. Sentadilla. Acercar un poco más el talón a los glúteos. Más duro. Lanzar los brazos por encima de la cabeza. Así. Miren a las chicas. Trotamos. Nos quedamos aquí. Prepárense para la fase piernas número dos. Vamos a ejercitar. Venga, chicos. Ronda número tres. Estiren los brazos. Estiren. Lleven la rodilla al pecho. Sentadilla. Trabajamos solo las piernas. Así que bien abajo. Al otro lado. Estiren. Como dijo Mark, rodilla a la altura del tobillo. Y los brazos bien extendidos. Sentadilla. Venga. ¿Quieren más? Sé que sí. Estiren. Un poquito más. Muy bien. Trotando. Venga, chicos. Una subir pulsaciones y mejorar vuestra condición física. Primer movimiento. Subimos la rodilla dos veces. Al lado derecho. Vamos. Paso arriba. Intentar subir las rodillas a la altura de las caderas. Contraemos bien. Atención a los brazos. Tirar y cruzar. Lo están haciendo muy bien. Subimos la rodilla una vez. Avanzando. Cuatro. Tres. Dos. Dobla rodilla. Paso lateral. Subimos una vez y retrocedemos. Arriba. Bien. Si estás en la sala, ojo con la mesa baja y con el gato. Avanzar. Tres. Dos. Paso lateral. Y al otro. Una vez más. Bien arriba. Cambiamos. Centramos el cuerpo. Toque sencillo. La pierna va de un lado al otro. Contraemos. Extendemos. Más abajo. Añadimos brazos. Fuerte del hombro. A la cintura. Siguiente movimiento. Nos deslizamos a la derecha. Deslizamos. Toque. Deslizamos. Toque. Así. Si quieren ejercitar más duro, bajar un poco más. Doblar las rodillas. Fíjense en las líneas de los brazos. Barrida en diagonal. Suavemente. Estirar la pierna. Estirar los brazos. Cuatro. Lo de Les Mills es pura pasión. Listos. Subimos la rodilla hacia adelante. Arriba. Dos veces. Paso lateral. Para atrás. Arriba. Y hacia el lado. Ahora, dar pasos más grandes. Pasos enormes. Cambio. Y una vez más. Y atrás. ¿Qué tal, Susan? Cambio. Ahora céntrense. Toque simple. No queda nada. Más abajo. Contraemos. Subir. Añadimos brazos. Bien. Un poquito más abajo. Estiramos más. Mirar la media mariposa. Pies fuera y adentro. Bien. Sacar pecho. Arriba las manos. De puntillas. ¡Woo! Dos más. Bien. Deslizamos. Ronda dos. Ahora vamos un poco más duro. Un poco más abajo. Pasos más grandes. Ya les debe costar respirar. Añadimos brazos. Suave. Intentar no tirar demasiado. Cuatro más. Tres. Se acabó lo de dar vueltas en la cama. Elevamos rodillas avanzando. Arriba. Subimos dos veces. Hacer algo de ejercicio todos los días. Y dormirás estupendamente. Cambio. Y volvemos hacia adelante. Arriba. Paso al lado. Vamos una vez más. Y al otro lado. Y cambio. Volver a centrar el cuerpo. Toca lateral. Así. Contraemos y sacamos. Bajamos. Vamos. ¡Woo! Y por aquí. Lo notas. Media mariposa. Pies fuera y adentro. Bien. Extender las alas. Manos arriba. Bien. Ahora quietos como para una foto. Liberamos trotando. Respiramos hondo.